Cámaras de seguridad captaron los precisos instantes que cuatro sujetos, entre ellos una mujer, roban artefactos y dinero en efectivo de una vivienda en urbanización Las Casuarinas. En imágenes, se aprecia que un auto circula alrededor de la cuadra y luego se estaciona en la última vivienda. Espera algunos minutos para empezar la operación delictiva. Uno de los malhechores, al ver que nadie transitaba por el lugar, baja del vehículo y toca el timbre para verificar que no haya nadie. Al asegurarse que nadie está en la vivienda, comienza a romper las chapas y la puerta. Al no lograr su objetivo, sus cómplices lo ayudan a violentar las cerraduras. Rápidamente estos sujetos retiran los artefactos eléctricos, un televisor pantalla plana, computadoras e inclusivas zapatillas y dinero en efectivo. A lograr su objetivo, los malhechores se van con rumbo desconocido. Hay que precisar que el último fin de semana, este vehículo color plomo fue intervenido y se logró recuperar todo lo robado. La banda estaría conformada por dos colombianos y delincuentes del Agustino. Son varias las víctimas que, gracias al registro de estas cámaras de videovigilancia, están sentando la denuncia correspondiente.